Disculpen las molestias de desconexión que hoy vivimos, que eso no nos vuelva a pasar en las próximas sesiones de retírico, que cuando uno habla de temas de nuevas tecnologías alguna cosita de estas suele pasar, entonces digamos que estamos confirmando cierto prejuicio que tenemos cuando hablamos del tema de las tecnologías, y que por supuesto si a los maestros les da pánico utilizar tecnologías en el aula, pues imagínense que hay una razóncita que la tendrán, ¿no? Bueno, yo les cuento que esta propuesta del curso, ¿está hablando muy rápido? ¿Está apenas? Vale. Nos toca claramente por gestos, porque como no los estoy escuchando. Vale. Bien, la propuesta de este curso, yo sé que es un reto en el cual me siento más muy agradecida que Octavio y Dolores me hayan invitado, porque sé que la línea que se maneja entre la maestría y el doctorado está relacionada más con el tema de la didáctica, de la tecnología de la información en la educación. Si bien este es un campo de trabajo con el que de hecho comencé mi trabajo sobre temas de tecnologías y de donde además conocía a Tony, a Octavio, unos cuantos años atrás. Por cosas de la vida y también por las mismas necesidades de investigación, yo me fui viviendo de este campo. Yo les quisiera un poco contar lo que ha sido mi experiencia biográfica con este tema, que creo que de alguna manera responde al proceso de incorporación de tecnologías en el país y las tendencias de investigación. Yo ahora estoy haciendo maestría en la tecnología de la información aplicada, la educación en la Universidad de la Bucía Nacional y de hecho ahí me entusiasmo un montón por el tema del hipertexto, la representación de conocimiento y el aprendizaje. En esa investigación, digamos que la pregunta fundamental era, en esto estamos hablando mediados de los 90, efectivamente la hipertextualidad va a permitir mejor ese aprendizaje que lo que permiten los textos escolares. Digamos que era una pregunta que en ese momento teníamos mucho optimismo con estas nuevas tecnologías que el cambio iba a ser dramático, radical, en fin, ¿no? Porque, digamos, desde el supuesto de que la hipertextualidad responde a la manera como pensamos los seres humanos, entró con muchísima fuerza en el campo de la psicología combustible. Y, digamos, desde ahí, realicé esta investigación en la maestría sobre el tema del co-sistema y de que trataba programar cada fotógrafo típica, ¿no? Los dibujos, pues desde el todo, ¿cuál va a decir que se trató? Me trataba de hacer algo a mano. El resultado de mi investigación fue, digamos, muy interesante en términos investigativos para protocolar la experiencia de hacer protocolos de información verbal, tratar de diseñar un modelo de representación de conocimientos de los estudiantes, pero en términos de la fuente inicial, pues, uno encontró diferentes significativas entre los niños que estudiaban con un texto escolar y los niños que se estudiaban con diferentes derechos. Eso ciertamente me frustró, pero hay que hacer investigación por la dignidad, si hay o no hay diferencias significativas, ¿no? Por cierto, en aquel entonces había un optimismo demasiado centrado en que solamente la interacción con el dibujo continuo transformaría una forma de aprendizaje, pero había un poco de reflexión sobre que la apropiación de la tecnología requiere una dimensión cultural, es decir, el ritmo de evolución técnica no es el mismo, el ritmo de evolución cultural. Estamos hablando de mediados de los 90, eran estudiantes que no tenían computadores en su casa. De hecho, yo misma tuve computador solamente cuando hice mi carrera de 3 grados. Me estaba contando como por dónde había empezado a investigar en estos temas. Empecé, digamos, con una entrada más comunitivista, si se quiere, sobre entre las tecnologías y la educación, y les contaba, pues, que no había encontrado diferencias significativas entre niños que estaban en el pretexto, en el pretexto que yo tenía niños y tenía niños que, digamos, utilizaban ciertos escolares convencionales. Yo decía, pero hay que tener las náuticas, o sea, que los primeros de los 90, cuando todavía en el país no teníamos, yo decía, en la estructura tecnológica, como ya tenemos ahora. Es decir, que ni los niños no tenían computadores en su casa, fue una situación de experimentar de laboratorio en la universidad, y ellos no estiman a la universidad a utilizar un intersexto. Yo había aquí a grabación con cámara, ni a propósito de información, relato, etc. Es decir, había algún ritmo de desarrollo cultural que venía, pues, muy fuerte con toda la tradición de textos espirituos, y ellos todavía no ponían internet en sus casas, ni de pronto algún acceso a internet, pero en aquel momento era muy bajo. Eso me generó cierta frustración, pero no por eso, digamos, no existía esa fascinación por lo que necesitaban los computadores de dos. Reconocer que de niña me encantaba jugar Pac-Man, y de la generación planta-sésamo, de la que hacía carrera si tenía que ver planta-sésamo, aunque no tuve computador en mi casa, aunque mi mamá era la que decía qué canal se movía. Es decir, había, no solía la generación de muchos de ustedes, nativos, digitales, que eran por ahí algunos, que ya crecieron en un entorno altamente tecnológico, ¿no? Es decir, hay que reconocer, digamos, y esto lo estoy diciendo para que vayamos pensando que la sorpresa que yo tengo del futuro es como un drama en nuestra relación con la experiencia de nuestra propia biografía. Porque nuestra propia biografía, la biografía individual, de alguna manera, cuenta lo que ha sido una biografía colectiva. Entonces, mi historia viene desde una familia de campo, venimos a la ciudad, porque por supuesto nuestra relación con la tecnología es mucho más lenta. Yo, en la institución secundaria, donde terminé los acelerados de nuestros mismos computadores, yo tuve una experiencia muy bonita con Dogos, donde nos llevaron en el 85, a los estudiantes de Basile de Arco, a que hiciéramos dibujitos con la propiedad Dogos. Desde ahí, yo creo que yo tengo cierta fascinación. Esto, y los superfónicos, y pensar si los objetos podían tener cierta ánima, ¿no? Como darle vida a los objetos, y eso, para mí, yo creo que es una cosa fascinante. Tanto, digamos, desde los productos de la televisión, los estudiantes de las industrias culturales, también asimó la literatura. Ya, digamos, a mí me movía mucho, digamos, lo que significaba para nosotros como si no nos relacionamos con máquinas. Imáginas que pudieran además procesar símbolos, lenguajes, que pudiéramos interactuar con ellos. Por supuesto, nosotros desde los 80 y 90 todos los dramas que veíamos desde Star Trek, y que se ponieron a comunicar con la computadora y la computadora le respondía efectivamente. Esto ya es muy maravilloso que uno se imaginaba que en el 2000 ya esto era generalizado hablar además con hologramas. De muchas formas que la ficción nos trata hace 30, 30 años, todavía nos falta muchísimo porque, pero de otro lado, al mismo tiempo el desarrollo tecnológico ha sido impresionante. Y con ello, digamos, todas las transformaciones que han tenido programas de formación, de instalación de las tecnologías como el centro, digamos, de desarrollo de las sociedades contemporáneas. Entonces, este día, yo empecé con este trabajo de maestría, y luego realizamos un trabajo de producción multimedia a finales de los 90, donde ya no hayan intersexto en blanco y negro, con diferentes límulos y dibujitos que se movían, enfermaban, sino realizamos en la forma en directo. Este proyecto muy lindo que realizamos con la Corporación de Iba la Ciudadanía para líderes populares de París. Desde aquí, vamos a ver otra línea, y es, ¿cómo hacemos para que estas tecnologías queremos que este dispositivo dominante de las sociedades contemporáneas le llegue a todo el mundo? Porque siempre vamos a hacer uno, pero vamos a estar más integrados que otros. Es una pregunta por, ¿cómo hacemos para que este país que tiene una desigualdad estructural, no profundice esta desigualdad estructural ahora, sin llegar a las tecnologías? Esa es una pregunta que me empezó a contar, que alrededor de este proyecto hicimos un trabajo muy bonito con líderes populares de Medellín, de La Costa, de Cundinamarca, de Los Llanos, en fin, donde indicamos a estos temas de las ciencias sociales y a estos líderes comunitarios, y que vamos a hablar, y que vamos a contar los diferentes sobre qué son los derechos humanos, la sociedad civil, y los pusimos en una plataforma multimedia, video de Guillermo Hoyos, con video con líderes populares de Cundinamarca, le colocamos textos de ellos, textos de los sus pesos, mapas culturales, y una propuesta de interacción pedagógica a través de los grupos. Este proyecto duró un año, y como muchos proyectos, desafortunadamente, es decir, no hay más presupuesto por esta ciudad. Pero la idea me quedó ahí volando, porque los líderes, y que claro, bueno, esto es Multinemias, y no sabemos muy bien lo que pasó, porque este proyecto no lo terminaba, no se sintió lo que hace el doctorado. En el doctorado, yo empezaba a plantearme la pregunta, bueno, he estado, digamos, en la condición de la producción de Multinemias, ¿no?, en la producción de hipertextos, estaba mucho en el actor. Entonces, yo quiero hacer una pregunta más bien de filosofía, porque sentía que, además, la avanzada de toda la política de incorporación de tecnologías en América Latina, era una pregunta que quería faltar con las preguntas sociales y culturales de nuestro concepto. Entonces, digamos, ahí me asaltó una pregunta filosóficamente importante, que, bueno, estamos muy preocupados por tratar los textuales del sentido, que es la tecnologías digitales, que todos nos transformamos con humanidad. Ahora hablamos de la tecnologías digitales, pero antes fue la tele, la televisión, la escritura misma. Y ahí yo me encontré con un trabajo muy interesante, que es la obra de la actividad de la gramatología. Y el doctorado vino de una fuerza súper interesante, porque el hombre planteó la cintura entre todas las tecnologías como un lenguaje. Es decir, ya no era mirar las tecnologías como los objetos fascinantes, y que podían hablar, y que con ellos puedo interactuar, o que puedo poner videos y tal, sino que el hombre le pone la pregunta en nuestro lugar y que pasa cuando nosotros pensamos la tecnología como lenguaje, como lenguaje, como gramática, que constituye la manera como nos relacionamos los seres humanos. Y, digamos, esto es un tesis doctoral, donde yo trabajé prácticamente, digamos, la deposición de Biliana para pensar las tecnologías digitales como lenguaje. Y, digamos, donde yo vi que la deposición de Biliana no era suficiente, me metí, digamos, con la teoría de la complejidad. Es decir, cómo logramos mirar el culturalismo, el culturalismo dentro del lenguaje, pero para observar las tecnologías. Creo que esta fue una entrada también muy importante, porque le anunció al mar, que hace un gran creo de la filosofía de la tecnología de instituciones en el mundo y en América Latina, qué es lo que nos estamos tentando con estas tecnologías, qué tipo de sociedades estamos construyendo, ni por ahí ni por ahí ni por ahí, ni por ahí no con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que, digamos, observan muy críticamente lo que está pasando en nuestras sociedades. Y yo regreso de mi doctorado, y tengo otro encuentro que es maravilloso para mí, que no lo había tenido antes, y entonces yo regreso al Instituto de Estudios Sociales Contemporales de la Universidad de Italia Ota, y realizamos un trabajo con Jesús Martín Batero. Y el contacto con Jesús Martín me abrió, me abrió otras ventanas y yo creo que, como estas preguntas que yo venía dejando, pues sí, por otros lados y que no había logrado, como no vamos a llamar, el nombre es el que me pone, digamos, los que necesitamos en América Latina. Y las preguntas que nos hacemos con el sentido de estas tecnologías tienen que poner pied en piedra en este continente. Lo que en este continente tenemos de desigualdad y de diferencia, pues también de potencialidad. Digamos que esas tres dimensiones para mí han sido muy fuertes, muy bonitas para pensar en la tecnología de la tecnología. Digamos que el trabajo que yo realicé desde el Instituto de Estudios Sociales Contemporales, estuve muy en el camino, y es decir, ve qué está pasando desde la sociedad, desde la institución misma, con sus procesos de asociación de la tecnología. Es decir, yo allí realmente empecé a trabajar mucho más por fuera de la escuela. Se me olvidaba contarles que antes de eso, antes de irme a los dos lados, había hecho un estudio con un colega muy querido, Antonio Sintana, sobre qué estaba pasando con los procesos de asociación de la tecnología en la escuela. En este libro, en esta industria que han emitido, se ha convocado en su versión, que se habla de que el Instituto de Estudios Incondorables, no con pena, porque ya es bien, ¿no? Y esta expresión de él, que tiene que el Instituto de Estudios Incondorables, una expresión de una maestra, que nos decía con muchas mujeres, lo que igual a la mujer ya no tiene una base, que es el científico incorporado, de que vamos a hacer como maestra, ¡es un científico joven! ¡es un científico joven! ¡es un científico joven! ¡es un científico joven! Lo que hicimos fue, nos hicimos en la educación secundaria de Bogotá, y la mayoría fue observada, en la práctica del mundo, de la finalidad con la cabina. En aquel entonces, después finalizando la década de los noventa, hasta los mil, después de ese estudio, lo que nos encontramos es el famoso paquete OPIC, que se estaba insertando en la disciplina, que se encontró la medicación secundaria, Word 1 en octavo, Word 2 en noveno, en México, central en décimo, en fin, ¿no? Eso que salió hasta algunos de ustedes ya conocen. Yo creo que esto ha cambiado un poco, y en el tema de la mayor escuelo de las últimas áreas que hay, que hay cosas que han cambiado, normalmente en las escuelas. Pero, digamos que esto es hoy que nos encontramos en estas instituciones. En el 2005, es un trabajo, desde el 2005, no hay el 2007, sobre los estudios de formación en las facultades de educación domingo a Bogotá. Y les digo que la diferencia entre que nos encontramos en los colegios secundarios en las facultades de educación domingo a Bogotá, pero antes de que no, de los otros. O sea, estudiantes de pedagogía veían más o menos lo del judículo Hopkins en pedagogía. Digamos, estas cosas también le llevaban a pensar, bueno, ¿por qué no mirábamos qué está sucediendo fuera de la escuela? ¿Qué potencialidad podemos encontrar porque los jóvenes se aburrían? Por ejemplo, muchos jóvenes nos decían, después del novena y décimo, haber tenido bordo, un bordo, un bordo, un sistema no hay que nada, les aburrían lo que hacen con mástica. Al principio, no eran muy contentos porque que quieren, la carrera, y tener acceso a computador, y que podrían, además, jugar con varias ventanas, en fin. Pero, después del tiempo, ya no les gustaban los datos de informática. Pero, por fuera, hacían un montón de otras cosas que los maestros no lo conocían. Entonces, lo que esto me llevó a pensar es que, justamente, con escuelas y disciplinas, con las que están pasando muchas otras cosas, que los maestros no lo están haciendo, porque estamos muy preocupados por seguir el currículo, por seguir el programa, o las aulas informáticas, nada tiene que ver con las diferentes disciplinas. Entonces, convirtió a veces que en una aula separada o aislamada, el curso de informática es el que sabe de computadores, nosotros no. En fin, digamos que hay toda una cultura institucional que aún no se transforma o aún no se transforma en muchos lugares, que termina una mirada mucho más transversal de la tecnología. De ahí que, digamos, todos los últimos trabajos en los últimos años, yo me haya interesado más en mirar qué está pasando con jóvenes que están vinculados con colectivos culturales, sociales, políticos, y en lugares que están ocupando las tecnologías aquí para ver qué posibilidades tenemos después de los años, de otras maneras, de actuar juntos, de crear juntos, de producir juntos, y también, para hacerle frente a las formas como la actual y la actual lógica del mercado está aprovechando, digamos, que es la práctica de articular tecnológica. Es decir, creo que la condición de la actual tecnicidad es una condición farmacológica como le llamo en el artículo de la novela y es que siempre es una condición de lleno y de medio como la escritura misma, es decir, como en el Pedro de Platón, la escritura permite sistematizar una cantidad de información que convierte en una memoria externa, pero con ello se, digamos, se reducen las posibilidades de la oralidad y de una memoria que no dependía de una memoria externa, que digamos la crítica que le hace el Pedro, ¿no? cuando dice, mira, este descubierto por fin el remedio para la humanidad y la escritura. Entonces, si nosotros lo pensamos, digamos que creo que es una dimensión de la tecnicidad, la tecnicidad y la dimensión de nuestra humanidad. Y por lo tanto, la evolución, la tecnología, entonces, es una evolución de nuestra propia humanidad. Pero con cada paso de esa evolución, siempre hay una dimensión que se gana, y otras dimensiones que se pierden, o que quedan, digamos, ocultadas o subordinadas a una lógica que se empieza a volver a dominar. este recorrido, los he sintetizado, porque, quiero que uno de los trabajos que vamos a hacer de esta primera sesión es que cada uno de ustedes cuente un poco esa biografía y cómo ha sido su relación con la tecnología. Desde pequeñitos, cómo fue su relación con la tele, con la radio, o, yo estoy viendo que de este lado están muy pequeñitas, seguramente las chicas de la maestría ya venían todas con computadores, en casa, en fin, no sé. Sería muy bonito que cada quien narraba las experiencias y luego miramos lo que es la biografía colectiva del grupo y tratemos de ver ahí eso que es nada de la historia del país. Vamos a dar un poco a una historia de lo que es la región, porque ustedes todos son de medicina, ¿no? No. Pero, digamos, nos va a dar una mirada de quiénes somos como grupo y cómo ha realizado nuestra biografía individual en esta llegada de la tecnología. Luego, seguiré contando más cosas que yo he pensado a través de cada una de las sesiones, pero, que no puedo contarles por qué llegué a este tema, por qué me he interesado el tema de la filosofía y la educación y la filosofía y el campo de estudios de la mujer que se ocupa concretamente en general, qué está pasando con la cultura en relación a la infección de las tecnologías de la información y la comunicación. Y sobre este, entonces, hoy les he preparado, y aquí traigo una presentación, porque me parece importante hacer una introducción en el que tenemos textos, el texto, hay un texto mío que es de la Universidad de Antioquia, que está en la región de la Universidad de Antioquia, que está el texto de José Martín, y el texto de... de Jesús, de Jesús, de Miel, de Lévit, Lévit. si ustedes se lo saben. Entonces, digamos que ustedes son complementarios a esta presentación. Les voy ahora a compartir la pantalla, porque si quisiera ya entrar en materia... ... ... Gracias. Ya, 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 esto es un papel. Muchas gracias. ¿La tenemos un poquito? Sí. La jugada. La cosa es que ya no los veo yo, ¿no? ¿Cómo? Daisy me dice que tienes que mostrar cada diapositivo porque como no estamos, pues, no nos tienen los complementos para poder hacer la presentación, las tienes que ir mostrando una a una. Ah. Desde el PowerPoint. ¿Y si las que sigan pantalla con la pantalla? Porque pues no hay que estar viendo. Sí, claro. Y, o sea, tú puedes ir mostrando cada diapositivo y ya luego nos mandas la presentación. Sí, entonces, yo la hice para mandársela. Pero la estamos viendo en este momento. Ah, muy bien. Lo mismo es, claro, no, no, ahora, ¿levo completa o así en, en, cómo está? ¿Cómo les quiero hacer? Pero si ya le ponen su pantalla, así es. No les va. Así, díganmele que así. Así, ¿no? ¿Y me quedan de acuerdo a ustedes? Sí. Sí, así está bien, Rocío. Vale, dice, luego así, bueno. Bueno. Ok. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo aquí es la cantante George, la cantante que tal vez ustedes han escuchado, que es una joven de Islandia y esta es la portada de un disco que ella hizo en el 2008, en el 2008, o sea, ahora no estoy segura, que se llama Antioquídeo. No, no creo. Y me encanta esta imagen del disco de George porque creo que responde un poco a, digamos, a la convicción de las culturas contemporáneas a través de la tecnología digital. Yo lo tengo ahí, en esta imagen que están viendo en esta segunda pantalla, si ustedes han clic, se despega el video y como estamos con tiempos más cortos, no lo voy a presentar. Pero es muy pequeño, yo les digo que los invito a que lo miren porque la mujer inventa la manera, a través de tecnología digital, de vincular ciencia, artes y tecnología. Es un experimento súper bonito, la mujer trata de lograr vincular los ritmos del sistema respiratorio, los ritmos del sistema sanguíneo de su propio cuerpo porque además se instala unos cables que le permiten ir registrando el movimiento de su cuerpo y eso se traduce además en ciertas melodías, en ciertas melodías donde, digamos, el ritmo corporal se traduce un ritmo musical. Una composición súper loca, pero súper interesante. Al final de la presentación de esto, desde el link, donde está el trabajo de biopía en Argentina y está en español, de cómo llevar nuestra propuesta a instituciones escolares porque creo que, digamos, es una entrada supremamente interesante para ver y justamente, digamos, la mayor potencialidad que nos está mostrando nuestra sociedad actual y es que es vincular los desarrollos de la ciencia con nuestra tecnología, con el arte. Es decir, campos que tradicionalmente son separados, lo que vemos en la cibercultura es que son campos que cada vez más se intejo y que los límites son entre uno y otro son muy borrosos. Bueno, digamos, ah, ya me acordé los aspectos del ESG, el ESG y el ESG y el ESG y el ESG y el ESG, sobre la cibercultura, que digamos es uno de los autores clásicos para pintar el tema de la cibercultura. Bien, esta imagen, si ustedes ven aquí, estoy un joven artista, me parece muy interesante porque muestra un poco la caída de la cibercultura social y la cibercultura nos ubica en un momento histórico en el cual hacemos un tránsito de sociedades industriales y ciudades donde, digamos, los tiempos estaban claramente definidos entre tiempos de trabajo, tiempos del estudio, tiempos de ocio. Es decir, esta imagen del reloj que cae, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, la película preciosa de que Carlos está pintiendo el modelo, ¿no? Es decir, la modernidad y, digamos, lo que son modernidades industriales, que se ponga con un modelo que se consigue, se quisiera organizar la cibercultura. ¿Aló? Creo que tienes que encontrar la cibercultura como podemos hacer la presentación. La que ya vemos aquí, la que ya vemos aquí en el... ¿Cómo es? No, 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 no. Tocando, Fadi, algo de eso. Pero puedes encontrar la cibercultura porque no la podemos hacer aquí. ¿Aquí es donde? Sí. 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 Vale. Vuelve. ¿Puedes ver más pecado? No, no. No, nos escuchamos bien. Sí, sí, ahí es donde van. Bueno, mira, esto lo tenemos que escribir hoy. Todas las luces, en iglesia, creo que hubo una conferencia... Bueno, pues entonces digo, bueno... Sí, pueden cerrar, aquí estoy. Bueno, pero si tiene que ir, Manuel, que nos representaba el tránsito de las sociedades culturales, de las sociedades informacionales, creo que cuando hablamos de cibercultura, históricamente nos estábamos ubicando más o menos en los años 60, digamos cuando se da la mayor expansión, digamos, ruptura, empieza, digamos, una especie de estructura con lo que fue el modelo de la sociedad moderna de la sociedad social. Les decía que nosotros creemos que cae, como interesante, porque cae ese reloj a mano, como el principio, sería una linealidad en los tiempos que se preparaba, tiempos de estudio, tiempos de trabajo, tiempos de odio, ¿cierto? Y esa caída del reloj es, digamos, una entrada de lo que llamaríamos ahora la ciudad, el tiempo digital y la expansión de los tiempos. Los tiempos que no necesariamente están vinculados a un territorio, en este momento yo estoy en Bogotá, pero podría estar en Alemania, ¿no?, que es donde estoy viviendo, y volvamos a estar sincrónicamente en tiempos distintos, ¿no?, que esto es impensable, es impensable todavía aún para abuelos, para nuestros abuelos, aún para algunos padres, esto es como que es cotidio, ¿no?, pero digamos que estas infraestructuras son las que caracterizan las infraestructuras, infraestructuras cuando se entiende en el espacio, es decir, hay una deuda, es 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 una organización, pero hay nuevas retas de organizaciones y nuevos tiempos que meten, porque sucede que son tiempos más continuos, y esto va a tener unas implicaciones, una aceleración fundamental de los tiempos sociales, pero digamos que la filosofía se refiere fundamentalmente al estudio de las sociedades donde la tecnología, la información y la comunicación, se convierten en los dispositivos dominantes del procesamiento de información y conocimiento, se convierten además en los dispositivos de la protección económica contemporánea, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el interés para observar las maneras como se consumen sistemas materiales con sistemas simbólicos, es decir, al lado de un despliegue de nuestra infraestructura técnico-tecnológica que permite que la información y el conocimiento se refluya en diferentes direcciones, están al mismo tiempo unas transformaciones de tipo boli con términos de las transformaciones de prácticas sociales, individuales, institucionales, colectivas, etc. Para mí es muy importante señalar que, digamos, no se trata ni de un término tecnológico, es decir, las tecnologías no son las que determinan el trabajo de la transformación cultural y social en el proceso social, por supuesto que la afectan, pero tenemos que pensar que hubo otros cambios en términos institucionales, hay una fractura que está en los 70, también hay una fractura muy fuerte con las instituciones, con la familia, con la escuela, con las instituciones de la modernidad, con el sujeto de la pedagogía, como yo me llevo en el texto que les llevo, que está publicado en la revista de la Universidad de Antioquia, muchos doctores hablan de esa, del sujeto mediático, ¿no? Es decir, que este sujeto de la pedagogía que creíamos totalmente circunscrito al mundo del aula y que asegurábamos que podíamos formar ese sujeto que estaba allí en el aula y que la escuela y el maestro eran la fuente fundamental, no solamente de información, sino de formación, que era la fuente fundamental para la construcción de ciudadanía, desde la escuela, etc. Esto empieza a lo que la hace, además, estamos en la política institucional, con todo lo que fue en mayo del 78 hacia acá, la elección de movimientos feministas, en fin, hay una serie de movimientos idosociales que también preparan el terreno, es una, la tienda que le va a hablar de una atmósfera cultural también transformadora, es decir, la gente empieza a ver qué es de la política, ni hablar a propósito de la política en el país, porque ahí sí que se nos va a estar quedando en otro tema. Pero digamos que hay una tecnología que nos están ofreciendo, abriendo un mundo de posibilidades de información, de interacción, de contacto, pero también hay una sociedad que se ha transformado en una sociedad que es inconforme con las formas de políticas tradicionales, que es una sociedad inconforme con la escuela, con las formas tradicionales o genómicas de políticas culturales, es decir, en Colombia en el 91, aunque es muy tarde, pero en Colombia en el 91 arranca, por fin, un reconocimiento de culturas indígenas, aborígenes, afrocolombianas, es decir, hay un reconocimiento de la elección. Y algo caracteriza el movimiento de mayo que se ha hecho en el mundo es la pregunta por la que es un reconocimiento. Entonces digamos que tampoco es un feminismo social, es decir, tampoco creo que solamente se trata de que la sociedad se está transformando y las tecnologías las integramos. No, no, es un encuentro entre dos transformaciones enormes en la cultura. Y es que los dispositivos de escritura, las tecnologías de la escritura se transforman radicalmente y las no tecnologías de la imagen disponibles son... es una tecnología digital que implica la estructura con las tecnologías analógicas y todas las posibilidades que tienen en términos de simulación, de interacción, de creación, de mundos posibles, ¿no? Entonces digamos que en términos de simulación, muchos autores se habla de la... de una tensión en términos, es decir, que continúa con el proyecto tecnológico del occidente, es decir, es una tecnología que de otra manera son producto de todo este proceso de desarrollo de la tecnología que empezó con la revolución industrial hasta el momento cierto. Es decir, entonces proyecto de lo que se esperaría que fueran las posibilidades centradas en la tecnociencia, y al mismo tiempo es un golpe a la sisteme moderna. Es decir, a la sisteme moderna, pensada fundamentalmente en el logo y la razón. Porque digamos, la entrada de lo visual, de la imagen, de los comunidos, de una polaridad secundaria, como le llaman a la evolución, es una entrada por el mundo del afectivo, de lo sensible, ¿no? Que entra en tensión, digamos, con los modelos, con los padres, además pensamos en el juego, que la escuela además está pensada por formar el sujeto racional, moderno, y ahora nos estamos empezando con un mundo que se está moviendo muy fuerte por una dimensión de los aspectos, una dimensión de los aspectos. Bien, el campo de los estudios ciberculturales, el campo de los estudios ciberculturales, lo podemos ubicar en tres grandes campos, tres grandes campos, en esta forma de positiva. En los años 70, digamos, se considera, digamos, el origen de los estudios ciberculturales, y básicamente es un campo que se crea desde la publicidad, la ingenuidad de sistemas, la comunicación social, y básicamente responde al imaginario o a la metáfora del internet como la civilización. Es decir, cuando se hablaba en los 70 de la autopista de la información, digamos, son estudios que fundamentalmente se están refiriendo a la transformación de la sociedad a través de internet, como fue, digamos, la transformación de la sociedad con las vías de comunicación de los sistemas de transporte. Es decir, se está viendo allí fundamentalmente la generación de una infraestructura por la cual se va a mover información, ¿no? En ese momento, digamos, en los 80, más que hablar en los estudios ciberculturales de desarrollos propiamente académicos, encontramos, como les decía ella, sus más estudios, informes de equipo, de las comunicaciones, el periodismo, la ingenuidad de sistemas. Es en los 80, cuando, digamos, los trabajos de Sherry Tucker, de Rengos, empiezan, por ejemplo, digamos, consolina en lo que sería un campo de estudio interdisciplinario. Estos estudios en los 80 se centran en observar en lo que son las comunidades visuales y los procesos de construcción de la identidad online. En los 80, de hecho, se habla de una separación del mundo real, de la realidad offline, la realidad real, entre comillas, y el mundo visual. En los 80 encontramos muchísima literatura que define los contextos de realidad y comunidades visuales como mundos separados de la realidad real, ¿no? Y eso aún hay algunos sectores que todavía se encuentran en la literatura donde se menciona, pues, la separación. Más adelante, yo voy a comentar, hoy es imposible sostener que se mantenga esta dualidad. Pero digamos que en los 80, entre otras, tiene que ver con lo que comenzaba. Estamos hablando de Sherry Tucker y Rengos, que son investigadores norteamericanos, porque en el MIT, ¿no?, porque soy compañera de APEC, etc. O sea, estaba allí en este grupo que se estaban pensando otras maneras, ¿no?, de estudiar el impacto de las tecnologías de la información. APEC sabemos que estaba medido, digamos, desde una mirada construccionista, ¿no?, y Sherry Tucker se concentra en los 80 en mirar estas comunidades visuales emergentes, estos espacios de juego en línea, que en los Estados Unidos en ese momento ya se estaban consolidando, ¿qué estaba pasando allí con la construcción de la identidad? En este breve texto de la vida de la pantalla es que le muestra esta etnografía que ella hizo, una etnografía virtual. Es una de las primeras domicilidades online en este campo, y ella se interesó ver en ver qué pasaba con estos jóvenes, cómo disimulaban su identidad, por qué lo hacían, en términos psicológicos, qué les aportaba, en términos sociales, qué estaba significando en aquel entonces. Yo he visto que son muy optimistas en términos de todas las ganancias que jóvenes con dificultades por similidad, por acné, por discapacidad, que tenían problemas de interacción social, pero a través de esas redes y de esas comunidades lograban mantener la interacción donde, digamos, estas dimensiones que les ponían en desventaja o que eran los objetos de crítica o de burla de sus amigos, en esos entornos se desaparecieron de ahí, que de hecho, en los 80, en el canal de intercambio como el cierto cálculo de Dona Hara, por eso no se creía que, digamos, todas estas inequidades del mundo real se podían borrar en el mundo online o en el mundo virtual, porque aquí no importaría mi cuerpo, si soy hombre o si soy mujer, si no importa el personaje que yo creara allí, no importaba si era hombre o mujer, no importaba, si era blanco, negro, de qué etnia o de qué raza, es decir, allí, digamos, hay una tortilla, y que además no es gratuita porque, digamos, a la base del origen, digamos, del desarrollo de internet, que recordarán que hay, por una parte, todo el desarrollo vírgico, que empieza con las panes, a terminar con internet, pero de otra parte, está todo ese movimiento contraceptural de estos shooting informáticos que señalaban por una sociedad de libertad libre, sin prescripciones, donde no importaban, digamos, las que importaban, pero para, porque es que había. Entonces, digamos que en este momento, en los 80, es muy interesante porque surgimos en muchas investigaciones que tratan de mostrar que allí se está creando esta propiedad y hay una fuerte tendencia optimista de que allí se están transformando, digamos, todas las formas de desigualdad que se dan en el mundo real. En los 90, empieza a aparecer, digamos, una discusión, a los 80 me decía, por ejemplo, los dados de servicios de la psicología. Digamos que allí empiezan a aparecer estudios de la psicología, la sociología, que son trabajos todavía más centrados en las disciplinas, aunque con los estudios de algo interdisciplinar, en los 90 y, digamos, desde el 2000 hacia acá, lo que uno encuentra es que hay muchos más, los estudios de la integridad, transdisciplinaridad. Es decir, empiezan a aparecer muchos más preguntas en términos de las relaciones de poder y de la cultura. En este campo, tenemos, por ejemplo, los estudios de ciencia-tecnología y socialidad, los estudios de comunicaciones, la cultura físico, los libres feminismo, y, digamos, todo el debate sobre el capitalismo cognitivo. Es decir, en los años anteriores, en las etapas anteriores, las preguntas sobre la relación de la tecnología con la actual economía global, con la forma del actual capitalismo que se estuvo ausente. Esto habla a partir de los 90, de esta década del 2000, del 2000 hacia acá, pues, que se empieza a surgir una nueva discusión de qué es lo que está pasando con la relación que se mantiene entre estas tecnologías y multinacionales de hardware y de soja, de las industrias culturales, que no podemos, digamos, ser ajenos a los intereses que hay, que es como un tanto económico que hay que tal de ellos, ¿no? En América Latina, los estudios ciberculturales arrancan, propiamente dicho, en finales de los 80, 90, ya nosotros empezamos casi 20 años después, además tiene que ver con los tiempos de introducción de las tecnologías en América Latina. Entonces, los tiempos de expansión de una infraestructura fueron mucho más lentos inicialmente, porque en este momento, por supuesto, tenemos dos niveles de investigación bastante disparados en la región. Pero, originalmente, digamos, la pregunta hacia los que son sus estudios ciberculturales representa por la vista digital. Esto es una pregunta típica, tanto en América Latina, como en la India, como en África, que era, digamos, lo que se denominaría tercer mundo, la pregunta por la brecha digital fue primero que la pregunta por las identidades, por la socialidad, por las formas de política, etc. Fue una pregunta por la brecha digital, y la brecha digital pasó de preguntarse por los asuntos de infraestructura y acceso y conectividad a la pregunta por si la brecha digital también tiene que ver con el desarrollo de unas competencias y unas habilidades para manejar, procesar, interactuar, participar en la sociedad digital. Pero, inicialmente, digamos que el campo se centra fundamentalmente en el estudio de la que se centra en México, demostrar, digamos, cifras para ubicar a Colombia o a América Latina en relación a otros lugares donde se concentran las infraestructuras, se concentran, por ejemplo, los servidores de esta imagen que se está viendo allí. En el 99, en el 99 esta imagen mostraba los lugares desde donde funcionaba con servidores propios, que es de que ni siquiera Brasil allí no tenía todavía la infraestructura que ellos no tienen. Digamos que estos mapas han actualmente agregado, digamos, una retórica de institución política de la necesidad de que los estados iniciarán mucho más en infraestructura que en los tecnólogos. Al lado, digamos, de esta institución sobre la brecha digital, se desarrolla también un campo que en las academias todavía tienen un poco de conocimiento, que es la entomática social y comunitaria. Este campo tiene mayor conocimiento, para mí es muy interesante, en Dinamarca, en Canadá, en África y en la India, que es un campo mucho más consolidado en ciertos académicos. En nuestras universidades no existe, o por lo menos en el rastro que yo he hecho, en universidades en Colombia, no existe como área de informática social y comunitaria. Nosotros somos mucho más herederos de la línea americana de la informática educativa. La informática social y comunitaria se preocupa por observar qué están haciendo las comunidades y las propiedades para asociar estas instituciones. Estamos por fuera de la institución escolar. De ahí que, digamos, hay muchos estudios que vengan a los que ven, tienen que ver con lo que está pasando con el teléfono, los casos de internet, las formas de teletrabajo que se están inventando aquí. Esta es una línea donde, por ejemplo, hay un reconocimiento de lo que están haciendo comunidades indígenas, comunidades afro, o la comunidad gay, es decir, cuando esta profesión social que hace es una pregunta cultural para empoderar a la sociedad contemporánea. Otra línea de trabajo que está desarrollada en América Latina, que es un proyecto a nivel internacional, es la pregunta por el famoso y gobierno, o el gobierno en línea, el gobierno digital, que hace parte, digamos, de estos estudios, y donde, digamos, uno podría ubicar los estudios. Es una tendencia que se preocupa por mirar cómo, digamos, lleva la política tradicional a través de las plataformas digitales. Básicamente es lo mismo, pero ahora con computadores encropezados, y uno cree que cuando uno escribe y pregunta con un ciudadano a la oficina de impuestos y a donas le responde un director de impuestos, uno le responde un pregunta, etc. Hay un trabajo muy interesante, además, con ella Cabrianes, que trabajó bien, con ella Cabrianes, y ella es comunicadora social, con un tipo de ingenieros que estaban instalados de escribir las respuestas, ¿cómo se dice?, las respuestas que estaban ya predefinidas, de forma reales para los usuarios. Pero ahora es una sensación de que a alguien aún le consenta, pero realmente la pregunta es que nosotros realizaron un programa para que haya instalado. Tengo un tipo de preguntas que hacen predeterminadas un tipo de respuestas. Pero definiera la idea de que hay una democracia más participativa, porque uno manda una pregunta y el computador le responde, le manda algún mail, etc. Pero de ahí a que esto transforme, prácticas políticas, etc., nos falta un montón. Si no, habremos un poquito de la situación interés en Colombia. La otra línea de mi gobierno también tiene que ver con, nuevamente, con lo que están haciendo las sociedades, lo que están haciendo colectivos, organizaciones comunitarias, agrupaciones juveniles, apropiando estas tecnologías para, digamos, defender derechos. Y aquí estamos hablando de los derechos de las mujeres, los derechos de los funcionarios, los derechos de la comunidad gay, y los derechos de los trabajadores. Hay una serie, digamos, allí de experiencias que, unas pasan, digamos, por lo que sería, depender derechos de primer orden, ¿no? Depender derechos de vivienda, de salud, de educación. Pero hay otros que están dependiendo de derechos más de dependada generación, ¿no? Y, digamos, hay otras preguntas por cómo vamos a interactuar con el Estado si nos interesa pasar por el Estado o la gestión del Estado o no generar autonomía civil. Ahí hay un debate muy grande sobre cómo entender estas formas de cooperación. Y, digamos, en un momento en que el Estado, como ustedes saben, el Estado de la modernidad humana se transforma en la sociedad de la información y conocimiento, porque es un Estado que, además, negocia con multinacionales, con organismos internacionales. Es un Estado que ya no tiene la centralidad, que es una modernidad que se define políticas públicas, sino que es un Estado que hace parte de una red de actores de expres multilaterales, multinacionales, y por los cuales se define la política. Entonces, ahí hay un campo muy fuerte de trabajo. El otro campo es el de jóvenes institucionales digitales, que en la edición colombiana hay bastantes grupos. En Medellín está el grupo de H3, por ejemplo, en la Universidad de Medellín, con nuestro trabajo de Medellín, está el trabajo en los trabajos de Cine Manicales, que también tiene una línea sobre jóvenes institucionales digitales, lo que hacemos en la ciudad y en la pedagogia también tenemos otros grupos. Hay, digamos, allí un interés muy fuerte, digamos, en Argentina, en Chile, en México, por comprender qué es lo que está pasando con los jóvenes todos, y los jóvenes a través de esa funcionalidad digital. Porque vemos que allí las formas de construcción de identidad y de intersusjetividad mediadas por estas tecnologías son diferentes a, digamos, la forma de construcción de interacción de la red de Cine Manicales o de Cine Manicales. Así hay otras formas de integración donde generan imágenes, comentarios, comentarios, comentarios interesantes, comentarios aburridos, comentarios tontos, comentarios inteligentes. Donde, en fin, digamos, el ecosistema tecnológico con el cual se relacionan a los jóvenes genera otras formas de socialidad que son cada vez más aceleradas y, pues digamos que en la filosofía, en México, por ejemplo, el derecho con la ley de la Universidad en París, en el proyecto del programa sobre el peso, es interesante cómo los jóvenes plantean las ambigües que les genera saber o esperar los comentarios que sobre sus perfiles tienen amigos, familiares o conocidos. Es decir, las formas de identidad que acelera, esta ruptura de los públicos privados que emiten las redes sociales es algo que apenas estamos aprendiendo a manejar. Si al principio los jóvenes confiaban todo, hoy en día ya tienen algunas precauciones porque se han dado cuenta que como siempre conviene poner todo lo que se hace y lo necesita. Es decir, hay una vigilancia colateral entre estas nuevas generaciones que ya no cuestionan la vigilancia externa y institucional, sino la que uno mismo le permite a sus amigos, a sus colegas, ¿no? Pues ahora hay muchas preguntas sobre la visualidad, los lenguajes, la humoral civil, cómo se funcionan estas otras formas que pensamos, siempre centradas en el mundo de la televisión, ¿no? desde el consumo de la televisión. Esto aquí es un mundo mucho más complejo, mucho más antiguo en términos de los hallazgos, pero digamos que en América Latina tiene una fuerza, digamos, muy importante para comprender las transformaciones con el programa. La otra línea que comentaba hace un momento también, que también se está consolidando, es la del capitalismo cognitivo. Como les decía en los primeros estudios, la mirada en relación a cómo estas nuevas tecnologías que están vinculadas a un tipo de economía global y en consecuencia a una forma de mercado y de capital, de la universidad, de su ausencia. Esta pregunta aparece desde los novemblas, que empiezan a aparecer todos estos estudios culturales críticos, donde nos dicen, no podemos seguir hablando de sociedades de la información por una parte como si fuera una sociedad homogénica, hablamos cada vez más de sociedades de la información y conocimiento. Recientemente, de hecho, la UNESCO hizo un pronunciamiento sobre, no hablar de sociedades de la información y conocimiento, sino de sociedades de los saberes compartidos. Y me parece que con tránsitos, se intentan un poco hacer verificar a esa uniformidad que tenía la categoría de sociedades de la información que está muy vinculado a un modelo de producción económica, donde la información es lo fundamental, lo que fluye, lo que atraviesa una autopista y donde, digamos, los productos, o sea, la producción se convierte en una producción material. Como lo que empieza a mostrar el capitalismo, es decir, es la forma como se construye hoy la rentabilidad, una rentabilidad que además es capaz, y se trabaja gratis, trabajando gratis para Facebook, para Google, para... En fin. Pero no nos imaginamos tampoco, los académicos no nos podemos imaginar que un Google para hacer búsquedas, o sea, es una realidad muy compleja, porque efectivamente toda la información que nosotros estamos usando es una información que luego se la pasan a publicistas, a donde se venga a terceros, ¿no? Todos sabemos, digamos, como los canales por los cuales se repasa la información sobre nuestros gustos, intereses, sobre nuestros sueños, sobre nuestros miedos, sobre nuestros amigos, toda esta información se repasa y se repasa realmente, ¿no? Entonces digamos que ahí hay todo un debate muy interesante hablando sobre las formas como se construye hoy la rentabilidad capital, las que usan por lo que es el producimiento útil para este capitalismo cognitivo, es decir, estos sueños de la sociedad libre y abierta, y en donde todos participamos y somos iguales, y de hecho, muy cierto, en este capitalismo cognitivo se intenta capturar cualquier cocina que pueda producir alguna utilidad, pero si no lo es, se está totalmente aislado o no tiene ningún interés para esta forma de capturar. Las tecnologías digitales en el fondo de sus estudios, que inicialmente fueron fundamentalmente cuantitativas, en el sentido de ustedes, se intentaba mostrar contratos portentuales del nivel de inserción de computadores, de infraestructura tecnológica, y aún uno observa, por lo menos, los discursos de nuestros ministros de Educación y de TIC, que digamos que gran parte de sus discursos se van a mostrar porcentajes de inserción de tecnologías, de cuantas escuelas, cuantos niños, esos cálculos que hacen que por un computador cientos de estudiantes están siendo beneficiados con los nuevos casos de estudiantes. Entonces, una primera entrada que va a buscar y que ha presionado muchos estudios de la cultura de la vida más complicativa, titulados por temas de la derecha digital, pero, digamos, todas las preguntas por cultura digital, por formato política, como es la protección social, las formas de capitalismo cognitivo, exigen estudios más cualitativos, es decir, cuando la pregunta es por el sentido, el sujeto está, digamos, las nuevas maneras de producción simbólicas que tenemos las sociedades, no se exigen metodologías cualitativas o metodologías mismas, por eso no estoy diciendo que las protecciones no sean importantes. Pero son insuficientes cuando la pregunta es por la cultura, cuando la pregunta es por el sentido, las protecciones sociales. Bien. Vamos ahora. Quisiera ahora, como que negarles, digamos, esto lo he reunido en general, pero como puntualizar, tres funciones, digamos, de los estudios bioculturales, la felicidad de la comunicación de la cultura, digamos, la felicidad de la cultura, que van a estar rondando todos los procesos, y que, digamos, son las que atraviesan las iluminaciones que se hacen en este campo. Y yo decía, la felicidad entendida hoy, digamos, como una condición de nuestra organización, no porque antes nosotros no habíamos tenido felicidad, pero esto, la rueda, el salón palito para alcanzar otro objeto, y luego comunicarlo a otros, después fueron formas de nuestra felicidad. Es decir, los antropólogos en esto tienen un montón de estudios súper interesantes, por ejemplo, o decimos, que tratan de observar cómo nuestra humanización ha dependido de formas de desarrollo de la técnica, ¿no? Solo que, digamos, nuestras ciencias modernas se fabricaron esta dualidad y esta diferencia entre ciencia, técnica, la tecnología, y arte con diferentes lados. Lo que estamos encontrando es que la felicidad contemporánea, y les decía yo con el ejemplo del trabajo de George, acá en tarde, hay una mezcla de la ciencia, la técnica es larga, y que se funcionan en la tecnología contemporánea, y que nos están abriendo una nueva dimensión de despliegue del humano, de despliegue de la seguridad, y que, como les decía, siempre tiene, digamos, dimensiones que nos permiten crecer, expandir la positividad de lo que somos capaces, pero, de otro lado, siempre tiene un efecto que encoge, que encoge la positividad, o que no, o que la reduce, lo que les llamaba yo, el efecto pármaco, es decir, es remedio, pero al mismo tiempo, el mismo. Y siempre, digamos, la condición de la ciencia contemporánea que está vinculado a un sistema productivo, siempre va a tener esa doble condición, lo que siempre nos va a exigir estar muy alertas de las maneras como nos empleamos con esta lógica del mercado y del capital, al mismo tiempo que expandimos y construimos nuevas cosas, creamos nuevas dimensiones de la utilidad y de varias colectivas y esas tecnologías, siempre van a estar interrelacionadas, y eso quiere decir que no tenemos una posición armónica sobre las sociedades contemporáneas, sino que siempre son relaciones paralógicas, ambiguas, ¿no? Porque, además, digamos, nosotros tendríamos que observar estas transformaciones en relación a unas sociedades que son heterogéneas, es decir, América Latina todavía comunes diferentes tiempos culturales, como Martín Valdero, que aquí ya han mencionado, han llamado como los tiempos mexicanos, es decir, donde convienen sociedades agrarias, con sociedades industriales, con sociedades poco modernas. El mismo, verdad, es un ejemplo increíble. En la ciudad ciudad, por ende, se podemos ver un despliegue en las tecnologías centros de investigación de las universidades, grupos de investigación antioquia, como el grupo de la Universidad de Antioquia, o el grupo de la PEDA One, en fin. Pero, caigamos dos o heritas, tres o heritas, de medicina, o de Bogotá, y uno encuentra, especialmente líneas, que probablemente tienen celular, ¿sí? Porque es una cosa que se llama súper excedida, porque nuestra telefonía fija no ha funcionado todo bien. Pero, digamos que, la relación de muchos niños en el sector agrícola es muy diferente a la relación que tienen en el sector agrícola donde, en sus casas, sus padres tienen computadores, eran asociados con televisión computadora, videojuegos, etc. que les quiero decir, sus capitales claros y culturales y distintos de los niños del sector agrícola y ni que hablar de los niños de sectores indígenas. Pues, creo que es muy importante mantener presente porque nosotros no estamos hablando de sociedades que son homogéneas, como, de alguna manera, sin decirlo totalmente, con sociedades como las que uno cree, que hay una condición de clase media expandida que les refiere a uno que vamos generalizar que esto tiene que tener que hablar de nativos digitales, pero nuestro contexto, con todas esas condiciones de desigualdad, de diferencias culturales, en esta categoría de nativos digitales, como uno siempre lo tenemos que tomar con mucho cuidado y decir de cuáles estamos hablando, de dónde, de qué condición, ¿no? Porque siempre, digamos, hay unas condiciones culturales históricas que juegan un papel fundamental a la obra de la sociedad y la tecnología. Y, de otro lado, digamos que, hay una relación paradójica también tiene que ver con otras cosas. que a mí me gusta observar las actuales tecnologías como una continuación del proyecto de la tecnología de la escritura del libro. Cuando la tecnología del libro se relaciona con la industria, es decir, con la imprensa, hay dos términos que creo muy interesantes. Por una parte, digamos, se logra que el acceso al conocimiento es un fenómeno que es un fenómeno muy importante de desorganización muy importante para la sociedad, ¿no? Es decir, un fenómeno con la reproducción que favorece todo lo que fue el proceso de desorganización de las sociedades modernas. con ello, por ejemplo, además, todo lo que fue la expansión de la reforma del libro, ¿no? O sea, no se estaba totalmente restringido, digamos, en las sociedades a la familia, a un libro, al lado, lo que es el texto y la reproducción de múltiples textos, ¿no? la imprensa y con esto, además, la reforma del libro. Pero, al lado, que se da, digamos, se da un paso en la democratización de la sociedad, al respecto, a un reconocimiento a las sociedades que están juntos, de otro lado, lo que aparece es toda la lógica de la industria del libro, ¿no? Porque ya no es una mujer que tiene la imprensa, y luego, los monopólios de la inversión y de la inversión, es decir, lo que implica la inversión industrial, les cambia, digamos, ese sentido de democratización, pues, se lo pone del lado del mercado, es decir, se publica lo que es ventividad, ¿no? Y esta lógica que es propia del capital, la tenemos con el libro, y la tenemos con la actual tecnología digital, ¿no? Creo que es una relación paradójica de la cual nos movemos, ¿no? Entonces, en la cual tenemos que aprender, digamos, a cumplir el efecto de Jesús Martín, más de lo que les he dejado, les he dado cuenta que, digamos, una de esas dimensiones que tiene, o uno de los retos que tiene la contemporánea, tiene que ver con los derechos de sociedad intelectual, es decir, como, al lado, digamos, de las posibilidades que tenemos ahora de acceder a grandes cantidades de información y conocimiento, es cuando se crean las leyes más duras de propiedad privada, que es justamente eso, la privatización. de ahí, nuevamente, digamos, la vigencia de observar estos fenómenos desde el capitalismo común. Y, de otro lado, esta tensión entre un permanente interacido tecnológico, es decir, esta sensación que tenemos en la actualidad de, efectivamente, este mundo nos ha emplazado, como decía Heidegger, es decir, el mundo de las técnicas nos emplaza participadamente, estamos vinculados a si no queramos con la tecnología, ¿no? y con los resultados de la que nos sienten. Es decir, hay una imperación tecnológica. Pero, de otro lado, lo que no podemos desconocer es que hay una ampliación de la tecnología que significa una ampliación de la tecnología eléctrica. Es decir, lo que la humanidad, lo que los hombres y mujeres hemos podido inventar, desarrollar, crear, con estas tecnologías que es importante nada más 50 años atrás. Entonces, digamos que ahí tenemos estas dos definiciones que hacen que este campo siempre sea un campo en tensión para tener las posibilidades y, al mismo tiempo, la alimentación. En el campo del capitalismo cognitivo de éxito, hay como tres líneas de trabajo que se han desarrollado en finalmente a la fin. Una línea tiene que ver con todo lo que es la famosa industria del software y los videojuegos y el papel que están jugando aquí los jóvenes. hay trabajos muy interesantes que observan cómo los tiempos de trabajo y los tiempos de, digamos, de ocio se resuelven. Ustedes observan la cultura la cultura de asumo, la cultura de oficinas, las mismas oficinas súper incómodas, con movimientos de colores, con objetos, propias para estas generaciones de direcciones en el mundo de los videojuegos, en el mundo de las películas del cine, es decir, la decoración de estas oficinas todo el tiempo está recordando, digamos, todos esos elementos del mundo de la música del cine, de la dirección, de los videojuegos, los jóvenes trabajan, se sienten además súper cómodos, pero son jóvenes que no tienen estabilidad laboral, que no tienen prestaciones, que los tiempos no tienen, digamos, la diferencia entre los tiempos del ocio y los tiempos del trabajo, se borraron, todos los tiempos están trabajando, no solo ellos, nosotros, los maestros, y la gente que está dedicada al mundo en la caela hace rato, que también nos pasa que nos vamos el fin de semana que para la finca, para la finca, porque llevan un libro para preparar la clase del mismo, es decir, los campos de los, digamos, de la estructura de los tiempos y los espacios, del trabajo, del ocio, de la vida, del encuentro, etcétera, es un tema muy importante, digamos, para los institutos culturales, y en el campo del trabajo, especialmente he dicho, el llamado trabajo de material, como son los trabajos de punta del software y de la producción de videojuegos, hay algún campo muy interesante, los jóvenes dicen, y nosotros sabemos que teníamos, que solamente teníamos que tener pensión, que en estas condiciones laborales no tenían mejores, que hay mucha competencia, pero nosotros preferimos eso a trabajar como los que tienen nuestros padres, como que los abuelos en una fábrica o en una puerta sobre los bienes, ¿no? Entonces, digamos que allí es nuevamente la expansión de la subjetividad por una parte y de otra, estas otras dimensiones de, a veces, expansión saliendo de la restricción de la subjetividad. La otra dimensión del capitalismo cognitivo tiene que ver con las formas en que el poder se distribuye en el mundo, es decir, hay una nueva geopolítica que es el trabajo material, pero ellos conocen que hay una gran cantidad de trabajos que se desarrollan en las maquillas y las maquillas que están utilizadas en México, en Salvador, Guatemala, Colombia, en barcos en la mitad del océano Atlántico o del océano Pacífico, ¿no? y un trabajo que se pauteiza, es decir, por ejemplo, lo que está pasando con lo que está pasando con los llamados vacíos tecnológicos, a dónde van a terminar todos los hechos que las sociedades consumen y tecnologías, a dónde van a llegar, a dónde van a llegar, ¿no? Hay trabajos que hacen INPI muy importantes para mostrar en la India las toneladas de vacuna tecnológica que le están llegando, y la gente que está dedicada a escarpar en escombros para tratar de vender material de los kits o para vender alguna apartecita que todavía se pudiera comprar, pero el resto lo tienen que quemar. Con los casos que produce quemar estos aparatos se ha encontrado que los índices de cáncer en la garganta, en los pulmones, en los ojos, en niños y viejos que no se trabajan en este vacuno tecnológico mundial. Ni hablar de las jovencitas que desde 12 y 15 años que trabajan encarnando computadores también. Es decir, hay como, hay clases muy diferenciadas entre los que están integrados y que, digamos, hacen parte de esas empresas que producen el software y el hardware y, digamos, toda la tecnología de punta y quienes están haciendo el trabajo comprensado. Y aquí en América, digamos, llamado Tercer Mundo, estamos en un punto donde jugamos a los errores en un libro del otro lado, pero fundamentalmente somos distintos, somos consumidores de esta tecnología más que productores. Digamos, esta es una pregunta muy fuerte por cómo hacemos para formarnos a generaciones sumamente productores. Y una tercera dimensión tiene que ver con todas las prácticas de la existencia, justamente de capitalismo cognitivo que tienen que ver con las llamadas prácticas de colaboración en relis, la economía del son, del trabajo liberado, que consisten en prácticas que aplican, donde, por ejemplo, se producen obras en internet con trabajos colaborativos. que se conoce en una cantante colombiana muy buena, Marta Gómez, que es de Barcelona. Los trabajos que ella hace, los tibis que ella ha sacado no pasan por la industria discográfica tradicional, digamos, de las grandes industrias discográficas. Ella lo que hace es busca, tiene amigos que en Colombia, en España, en los mejores lugares del mundo, donde cada uno va aportando, van aportando muestras, o alguno va a poner la guitarra, la batería, en fin, y todo lo producen a través de internet. Entonces, digamos, que hay unas prácticas de colaboración muy interesantes, todo lo que se conoce también, por ejemplo, por el copilet, que es una historial traficante que es una historial maravillosa, que pone textos de discusión contemporánea de junta, todo gratuito, online, si uno lo quiere comprar y quiere tener una discusión interesa, lo puede comprar, aunque esto además es bastante cómodo, pero, digamos, su apuesta es una apuesta por la llamada sociedad libre, y en ese sentido, ellos, toda su producción en videos y en impresos la están haciendo bajo los derechos del copilet, es decir, que son derechos que están abiertos al público, y la idea es que la información del conocimiento se distribuye en el futuro. Estas son prácticas que han avanzado en muchos colectivos y movimientos sociales en este momento en el país, lo que se han encontrado por medio con movimientos indígenas, con movimientos no seres jóvenes y jóvenes que estamos en el país y en el futuro, generalmente, trabajan bajo, digamos, esas lógicas de colaboración y del tono del trabajo colaborativo que son que son que probablemente intentan. un poquito un momento Gracias. 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 salió, qué nuevo seminario hay, qué nuevo congreso, en fin, digamos, ahí hay un tiempo expandido, sin embargo, esto lo hacemos con gusto, o sea, la avidez que tenemos, a través de nuevas cosas, cuando encontramos que alguien comentó un libro que pareció interesante, somos ávidos con él, entonces, sí es que es muy interesante porque son nuevamente como estas paradojas con las cuales nos gustamos, de ahí que algunos hablen de la licencia no hay un nuevo comunitariado que está apoyado a nuestras tecnologías digitales, comunitariado a propósito de la categoría marxista, el proletariado, sino, digamos, pensando en esta nueva clase social que efectivamente depende del dominio de las tecnologías digitales y que, digamos, su formación y su subjetividad está vinculada a los trabajos con nosotros. Pero, digamos, como en todos los procesos de la relación de poder, siempre hay formas de resistencia y creatividad social. Digamos que una de las cosas que me interesa trabajar en este espacio, de este seminario, va a ser justamente mirar qué están haciendo movimientos a los socios sociales para plantearnos alternativas, digamos, a modo de transformación y unicomanización de las culturas que están gestando a través de las industrias culturales, de las formas de capital. Que, digamos, a través de esto hay una pregunta muy fuerte por el tipo de país que queremos, por el tipo de sociedad que podemos construir por esta lucha por los bienes comunes, por lo que nos une y nos permite convivir juntos. Hace algo que nosotros hemos organizado donde nos preguntamos por las formas de politización de la competencia cotidiana, es decir, no es suficiente con el solo consumo de los jóvenes con esta tecnología, sino que allí están buscando formas de politización de la vida cotidiana. Pero eso apenas lo estamos comprendiendo, apenas lo estamos investigando. Y además estamos muy llenos de prejuicios, desde que hay una mirada muy potente, sino que uno debe leer, digamos, las posibilidades de transformación sujetiva, individual y colectiva de lo que está pasando. Y hay otro fenómeno muy interesante que es el movimiento de las llamadas universidades nómadas o anómaras. Digamos, con toda la crisis europea de las universidades en América Latina, digamos, está muy fuerte el trabajo en México y en la medicina de las universidades nómadas, donde lo que se está planteando es coccionando en lugar de la universidad en términos de su posicionamiento, en todas estas transformaciones sociales y, digamos, haciéndole un llamado a la universidad que se posiciona a favor de la sociedad y de los cambios que queremos, o que vende totalmente a la empresa y a la universidad. Y digamos, hay una serie de experiencias muy interesantes de profesores y de comunidades que organizan proyectos por fuera de la universidad, proyectos de formación, ¿no? Y que están generando más alternativas de transformación concreta en sociedades o en comunidades a nivel local. Hemos que haya habido otros casos también que pueden ser muy interesantes para representar en el campo de educación. Y finalmente, les quería comentar cuáles son los campos que se deslumbran de investigaciones, digamos, en este grande campo de los estudios ciberculturales y la educación. que se deslumbran de investigaciones. ¿Qué? 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 tecnologías que, digamos, rompan con la actualidad sujetos a objetos propios de la tecnología moderna, que, digamos, está en sí una propuesta superamente sugerente, pero en términos prácticos y investigativos todavía, digamos, falta afinar mucho más cómo hacemos para este nivel de agencia a los objetos. Hay algunos trabajos muy interesantes y que utilizan, por ejemplo, lo que se conoce como tecnología multisituada, que consiste justamente en, digamos, mirar el contexto no solamente en lo local, en un sitio, de los fenómenos de estudio, sino que trata de observar todos los actores, sujetos humanos y no humanos involucrados en un fenómeno particular y hacer seguimiento de los orígenes y las formas como se relacionan las metáforas que crean los discursos que aparecen en la docencia. Otra línea muy interesante con toda la línea de la filosofía co-humanista, de pronto nuestro filósofo con grupos diferentes, independiente de alguno de estos trabajos, o sea, por supuesto Donna Haraway, que es una persona en la imagen que vende en la pantalla, la mujer que se advierta a decir, bueno, en los ochenta la mujer, además, tanto de manifiestos hay, por decirlo, así que acaban las diferencias, continuamos a crear un mundo libre de relaciones de subordinación. Los últimos años, ella, el marcelo Torque, Reingway, han recorcionado o recorcionado, digamos, este posicionamiento tan optimista inicial, pero aún así, digamos, hay unas propuestas que todavía me sugerimos para ver cómo pensamos que sistemas sean mucho más complejos y nos permitan ver nuestra relación con los otros seres, otros seres humanos, pero también con los objetos, con la naturaleza, de tal manera que cada vez estemos más ecosistémicamente en el mundo que vivimos y que podamos sustituir con nosotros. La otra línea es la línea de los mecanismos, el texto-art, el art, digamos, toda la línea de la poética, de la intersexualidad, de la simulación y creación de textos y pueblos en línea, por ejemplo, que es, digamos, hace un paso de este mecanismo y que habla de prácticas colaborativas pero productivas en la red. Todo lo que tiene que ver también con la línea de movimiento y la acción colectiva, vinculada, digamos, a propuestas locales y globales, y, digamos, los estudios sobre la sustentabilidad y la experiencia tecnológica en términos de preguntas, como les decía yo, por cómo hoy los sujetos enfrentan la construcción de su identidad a través, por ejemplo, de redes sociales o, digamos, de todo este ecosistema tecnológico. Yo les voy a dejar esta presentación en esta diapositiva número 12 para encontrar, si yo juraba que hoy íbamos a alcanzar a ver videos, y tal, y tal. Les tengo tres videos que nos hacen súper líneas. Uno, un proyecto que es el escuelo visual de los Andajíes, que es un trabajo de niños y jóvenes que, con el que producen pequeños cortos, que tratan de recuperar, digamos, un saber local, pero al mismo tiempo es un proyecto donde los niños tienen que escribir los guiones y tienen que planear, digamos, todo el proceso de producción de los audiovisuales, ¿no? Y esto lo hacen como trabajo comunitario, no es un trabajo de las escuelas. Pero, digamos, hay un proceso de la protección de la simología, pero también hay una pregunta con la recuperación de los audiovisuales. El otro, en el enlace que les dejo es el de biofini y la propuesta educativa que se desarrollaron en Argentina para seguir el trabajo de Dios. Y el último, es un pequeño nivelito de japoneses, por cierto, a propósito que a veces la comunicación creemos que todo el tiempo está conectado, a veces es necesario desconectar para conectarnos, aunque hoy hay un exagerado haciendo eso en la vida. Bueno, para este tema, ya poder tener aunque sea un mismo principio de interacción, creo que uno de los retos muy fuertes que tenemos en América Latina, y por lo cual no me cansaré de señalar, es que estamos hablando de una tecnología que nos permite, por una parte, mantener una memoria, que sigue siendo fundamental, porque la memoria de nuestras tradiciones representa también una apertura para un mundo posible, forma de vida posible, pero también nos está avanzando al futuro, a las posibilidades inesperadas que más tenemos con las nuevas generaciones. Y esta tensión entre la memoria y el futuro nos debe recordar que éramos muchos y ricos, y teníamos libros y lenguas, y ahora hasta las paredes de los que fueran nuestros imperios, lloran al ver tanta sangre y tanta misterio. Este es un fragmento de los relatos de niños, de filósofo Miguel y aún por si ya incluido la razón de los destinos a propósito de la calea de los imperios. Gracias. 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 En términos de los productos, entonces, los productos estarían pensados. Hay un producto final que es un ensayo que corresponde al 40% del valor de la nota final, donde cada uno de ustedes elegirá una temática o una problemática que les interese desarrollar en la que nosotros trabajamos, idealmente en conexión con investigaciones de testes de maestría o de doctorado. Es probable que para algunos de ustedes no lo esté tan claro, porque yo sé que, digamos, muchos de ustedes seguramente vienen por el interés del trabajo que ofrece la maestría y el doctorado de la Universidad de Antioquia, que significa que, además, como les decía yo, como la pregunta de la didáctica. Gracias. Pero, de todas maneras, les invito a que si pueden dialogar de una manera seria y real, porque les podría yo, además, repalimentar como algunas inquietudes que ustedes tengan, digamos, de lo cultural, de lo social o de lo político, quizás, para sus temas, y de esta manera el seminario puede ser más enriquecedor para ustedes. En caso de que vean que es que por ningún lado, que definitivamente no cabe, lo podemos conversar, y con la profesora Tori, que es la duda para los ratones, con ella ya nos inventamos alguna cosa. Bueno. Ah, bueno. Entonces ese sería el ensayo final, ¿no? Y lo que hay para cada encuentro, entonces, digamos. Les voy a hablar de este encuentro. Este encuentro está implementado. Bueno, hasta la introducción en el campo de los estudios civiles culturales y les decía yo, para mí es muy importante que construyamos una biografía colectiva del grupo, una biografía tecnológica del grupo. O sea, cómo nos ha atravesado nuestra experiencia individual, nuestra relación con los medios y la tecnología. Entonces para eso, un producto que se espera de este primer encuentro y como muchos lo han encontrado en el programa, es una breve biografía tecnológica. Cada quien escriba un relato, lo que le puede poner fotos, le puede poner una ilustración, lo que quiera. Yo lo que luego voy a hacer es que vamos a integrar todas estas biografías, vamos a hacer un solo texto y yo voy a retroalimentar para tratar de construir desde ahí cuál sería la biografía colectiva de nuestro grupo. Y esto lo retomaré para nuestro próximo encuentro. Este va a ser, digamos, el punto, el elaboro de enlace entre este encuentro y el siguiente. Para cada encuentro que tenga prevista, digamos, un trabajo en particular, o puede ser una discusión de un problema en el foro, puede ser una discusión de una experiencia en la cual yo les voy a mandar unos videos, sino más que ya para que ustedes vean la experiencia, lean documentos de esta experiencia en particular. Pues, por ejemplo, de todas maneras me manda uno una comunicación al correo personal de que tiene algo en la plataforma. ¿Cierto? Sí, está bien. Sí, 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 está bien el de Yahoo. O sea, yo consulto menos el de Yimi, la verdad. Sí, se encargaría, si lo abrimos para que quede en público, sea chévere que todos leamos la biografía de todos. Yo, de hecho, voy a subir la mía, para que te des cuenta que existe todavía la interacción de viejas y nuevas tecnologías, en fin. Un abrazo para todos. Chao. Chao, Loli. Chao. Chao.